Hola chicos, hoy les voy a mostrar un video de Minecraft de Survival Gamer Bueno, nos vamos a unir Bueno, listo, nos vamos a registrar Registrar Listo, listo, nos hemos registrado Bueno, vamos a entrar a una partida Vamos a ver cuál, 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 esta está llena Ahí está, listo, hemos entrado Bueno, empieza en tres minutos Me demora mucho porque toca esperar a que entren más jugadores Bueno, mientras vamos a... ¿Cuánto faltas? Faltan dos minutos ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Un minuto y treinta segundos Plays, tipe, o vale, emai Hola Savage Mods Mega GT 64 Rápido 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 Un minuto No, qué lentitud Rápido, rápido, rápido 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 Busco Busco equipo Treinta Treinta segundos Bueno, va a tocar arrancar en pura guerra Uy, tres, dos, uno Ya Uy, queman tan rápido A la parte No, no me dejó nada Bueno, me va a tocar huir Tirémonos por acá Vamos, 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 vamos Uy, cuando un cajón Cuando un cajón Rápido Aunque no sé para qué yo hagas papas Bueno, mientras Vamos a colocarnos el casco Los zapatos Bueno, vamos Que hay uno cerca Vamos, 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 vamos Rápido Listo, vámonos Ah, me están dando No, no Bueno, vamos a entrar a otra partida ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Ahí está Quítate Ahí está Listo ¿Cuántos minutos? Un minuto y 45 segundos Ah, no Un minuto y 30 segundos ¿Cuánto falta? Un minuto, un minuto Solo un minuto Mega 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 Dices Un minuto Cuánto falta? Yes Cuánto Bueno Amish ¿Cuánto falta? 30 segundos Toman eso muy rápidos Toca salir en pura berraca Five Four Three Two Ay, rápido Rápido, rápido Rápido Ay, no Ya me han dejado sin cajón No Qué rápido eso Me va a tocar irme Con las manos vacías Tengo que atravesarme por aquí Por este bosque Hay un cajón, un cajón, un cajón Pollo Ah, me están matando 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 Corre, corre Corre, 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 corre Bueno, esta fue la aventura de survival gamer Espero que les haya gustado y suscríbanse